Una vez más, Leo Pizcaído La experiencia más valiosa de la vida He enseñado las razones Correctas por las cuales debo luchar Hasta el final Seguir sin detenerme Es lo que cuenta de verdad ¿Qué sucede aquí? ¿Acaso no? Vas a entregar de corazón Todo el talento ¿Qué sucede aquí? ¿Acaso no? Puedo creer que ha llegado mi momento Mi vida es cantar por amor Al arte de corazón Mi vida es cantar por amor Al arte de corazón Mi fortaleza es mi familia El latido más profundo de mi corazón El motivo de mi canción La letra más bonita es mi inspiración ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Acaso no? Vas a entregar de corazón todo el talento ¿Qué sucede aquí? ¿Acaso no? Puedo creer que ha llegado mi amor Puedo creer que ha llegado mi momento Porque para eso yo nací Hoy sé que lo mejor no está por venir Este sentimiento fácil no desmayará Por más que el intenten mi voz no se apagará Por más que el intenten mi voz no se apagará A tu corazón seguro lo llenará Y a mi alma rebosará Hacia la meta paso a paso voy No tengo miedo valiente soy Al son de mi canción Con fe espero su bendición Mi vida es cantar por amor al arte de corazón Mi vida es cantar por amor al arte de corazón La experiencia más valiosa de la vida Me ha enseñado la razón Correcta por la cual debo luchar Hasta el final Seguir sin detenerme es lo que cuenta de verdad Leo Iscaíno Nito Farias Pacific Music RP, RP Vivi la música